5 y 30 para ser exactos, reaperturamos la actividad de todo el sistema de metroloteques que se había interrumpido como todos sabemos desde el viernes de la semana pasada producto de un deslizamiento de un taúd que afectó la vía férrea. Los trabajos fueron muy intensos por cuanto la condición climatológica limitaba la capacidad de respuesta que los equipos que fueron apostados inmediatamente allí podían desarrollar. Ciertamente también el lugar era un lugar bastante estrecho y la posibilidad de maniobra impedía la instalación de muchos más equipos del que ya se había dispuesto. Sin embargo, bajo la lluvia, bajo todas las adversidades, este contingente de hombres y de mujeres del metro de Caracas y del metro de los teques que se incorporaron en una sola labor, logramos restablecer el servicio, por decirlo de una manera, en tiempo récord. Por si fuera poco, también toda la comunidad del metro de Caracas se abocó a la búsqueda de una solución y desde ese mismo momento, el día viernes, fue desplegado un dispositivo con el metrobús que transportó aproximadamente un promedio de 17.000 personas desde Caracas a los teques y viceversa, con lo cual logramos, digamos, que atender la mitad de la demanda que a diario se desarrolla, se canaliza por el sistema metro. El metro de los teques atiende a 40.000 personas al día, con el sistema de metrobuses logramos atender aproximadamente la mitad mientras se trabajó esta contingencia. ¿Qué tipo de trabajo se realizaron en este punto de contingencia y qué labores están realizando ustedes de monitoreo, por si acaso se presenta alguna otra eventualidad? Sí, ciertamente fue estabilizado el talud desde el punto de vista geológico, hay que hacer unos trabajos mayores, estructurales, pero a la fecha no hay ningún tipo de riesgo. Asimismo fue liberada toda la vía que había sido tapeada por el derrumbe y fue rehabilitado y construido en muchos tramos la vía férrea que se vio afectada. Esta mañana satisfactoriamente se hicieron todas las pruebas de pilotaje, de automatismo y el sistema viene funcionando apropiadamente. Sin embargo, hemos dispuesto un equipo que permanentemente monitorea en situ la actividad que se puede estar desarrollando desde el punto de vista geológico y lo reporta de inmediato al centro de operaciones para tomar las acciones pertinentes para el resguardo de la integridad de los usuarios y la usuaria. Pero por si esto fuera poco, también hemos resuelto mantener el dispositivo del Metrobus desplegado hasta el mediodía por si eventualmente se presentase alguna contingencia poder nosotros tener capacidad de respuesta inmediata. El servicio de Metro Los Teques está prestando sus operaciones de manera gratuita en el día de hoy como una señal de buena intención de parte del sistema de Metro Los Teques para con sus usuarios. De esta manera, el gobierno que lidera a nuestro comandante presidente Hugo Chávez ha demostrado que todas las instituciones del Ejecutivo Nacional, desde el vicepresidente, el ministro Francisco Garcés, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, hasta el personal de Metrobus, de Metroteques, estamos conformando una sola expresión de voluntades en buscar siempre la satisfacción de las necesidades de nuestra población. ¿Cuántos Metrobus encuentran dispuestos aquí y si están desplegando algún dispositivo de seguridad especial? Hoy hemos dispuesto 50 microbuses en la mañana de hoy. Hasta ahora no hemos tenido necesidad de activarlos porque están solamente dispuestos preventivamente. ¿Se puede decir entonces que el Metro Los Teques está a su máxima capacidad y que puede prestar servicios sin problema? Sí, bajo toda normalidad. Los cuatro trenes que normalmente atienden el sistema desde acá, la estación Alí Primera, hasta la estación de la Junta, están funcionando bajo toda normalidad. Y dadas estas circunstancias, pues solamente hacemos un llamamiento a los usuarios y usuarias para que, digamos, se acerquen hasta este sistema, hasta este servicio que seguirá desplegado el día de hoy satisfactoriamente. Pedro, te escuchamos si tienes alguna pregunta del estudio. Sí, Jenny, queríamos que de alguna forma, si se puede hacer en este momento algún balance. La semana pasada el presidente del Metro anunciaba la fase de despliegue en todo el Metro de Caracas y queríamos saber, porque tenemos el reporte, de que muchas personas están bien contentas con lo que ahora está ocurriendo después de esta fase de despliegue en todo el sistema Metro de Caracas. En torno de nuestra compañera Jenny Márquez, agradecemos, por supuesto, por este contacto que hacemos a esta hora, dándonos un balance de lo que sucede precisamente allí. Yo creo que ya nos escuchó. Vamos a escuchar. ¿Trabajos que han venido realizando para mejorar el sistema y optimizarlo? Sí, como ya todo el país sabe, así fue anunciado oportunamente por el ministro Francisco Garcés y dada la disposición y las instrucciones emanadas por el presidente Chávez de acondicionar y dar mantenimiento profundo al sistema Metro que venía operando, digamos, con algunas dificultades, todavía persiste buena parte de ella. Sin embargo, con la labor intensa que han desplegado los trabajadores y las trabajadoras del Metro, hemos ido alcanzando metas tempranas que redundan en la disminución de la frecuencia en el tiempo de prestación de servicios, que redundan en las mejoras progresivas en el confort expresado en los sistemas de climatización, de aire acondicionado, tanto de los vagones como de las estaciones, que redunda también en la reparación integral de todo el sistema de tracción. Esto es la reparación que estamos haciendo a los motores de propulsión que nos permiten elevar la confiabilidad del servicio y de esta manera evitar el menor número de situaciones contingentes que eventualmente puedan condicionar algún tipo de desalojo por fallas técnicas del material rodante. En este sentido, el Metro de Caracas, sostenida y progresivamente, está dando respuestas, cumpliendo la instrucción del presidente Chávez, abocándose a la luz de la revisión, la rectificación y el reimpulso que estamos haciendo del sistema y más temprano que tarde estaremos normalizando el servicio y más allá optimizándolo cuando tengamos concretado todo el programa de rehabilitación integral de la Línea 1. En el mes de diciembre va a llegar el primero de los 48 nuevos trenes que van a reemplazar a toda la flota de trenes de la Línea 1 del Metro de Caracas. En diciembre empezaremos los trabajos de sustitución de toda la vía férrea de la Línea 1, son más de 20 kilómetros de vía férrea de todo el sistema de electrificación, son más de 80 kilómetros de tendido eléctrico que van a ser sustituidos y la repotenciación del centro de operaciones.